hola borrascos bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo montaje en esta ocasión vamos a hacer una ninfa vamos a utilizar os voy a ir diciendo cómo vamos montando la según vamos poniendo los materiales vamos a utilizar una bola del 3 con 3 y un anzuelo del número 12 y lo de montaje negro en su mayoría de esta linfa bueno pues no tenemos el día de montaje hasta la curvatura cogemos una pluma de faisal esto ya queda poquito y cogemos un trocito que vamos a hacer los cercos y a la vez que vamos hacemos los cercos hacemos el cuerpo seleccionamos un trozo entonces así más o menos y le ponemos ahora regulamos los cercos cortitos y que tienen que ser cortitos una vez puesto los cercos dejamos aquí un trozo para el toras ahora vamos a utilizar un cacho de cobre un trozo de cobre vamos a utilizar para este a esta ninfa le ponemos lo primero vosotros veis poniendo los materiales más o menos como yo os digo le ponemos que quede por debajo porque luego este va este va a ir el último d ahora vamos a colocar una vez que tenemos colocado esto vamos a colocar un poquito de a ver que os lo voy a enseñar de perla dice el perla y la vamos a colocar a modo de costera la vamos a colocar a modo de costera por un lado y por otro costera a los lados que le va a dar mucha vida a la linfa ya tenemos un lado opuesto de esta curvatura y con el otro extremo le dais le dais la vuelta al tinsen perla y le sujetáis al otro lado a modo también de costera porque va a llevar a costera a los dos lados como vais a poder ver le sujetáis vais hasta atrás del todo hasta la curvatura y bueno una vez ya que la habéis colocado que habéis colocado vais para atrás cogeis lo que os habéis dejado del pavo del faisan y lo ponéis para atrás hasta la curvatura también qué es lo que vamos a hacer el cuerpo ahí vais hasta atrás y ahora ya enrollamos el cuerpo sin montar las vueltas y dejamos lo suficiente para hacer el tono si hay una vez que le fijáis bien cortáis lo que os sobra y ahora ponéis la costera por los lados y la sujetáis la sujetáis lo sujetáis así y ya tenéis por un lado a la costera y por el otro lo sujetáis bien y cortamos lo que nos sobra una bella que tenemos hecho esto y cortado pues ahora ya le brincamos le vamos a brincar como hemos enrollado hacia acá el faisan pues esto lo brincamos hacia atrás al revés ahí nos va quedando veis va quedando la costerita perla que le da mucho juego a la linfa ahí estaría le fijamos también como queda si creo que vemos que le podemos movilizar un poco y ya está y ya nos queda hecha la costera tampoco tiene que ser exacto o sea es una cosa que no vaya al baile ahora volvemos a sacar volvemos a coger un trozo de faisan el faisan que tenemos aquí preparado le cogemos un lechoncín también y le colocamos el saco alar saco alar y a la vez las patas colocamos así y ahora regulamos regulamos que vamos viendo para hacer la largura más o menos y nos vamos hasta donde hemos acabado con el cuerpo y aquí ya lo fijamos ahora las patas las dividimos a la mitad con la uña así y ya solas se van a dividir no vamos a andar contando que si 4 que si 4 nada vosotros lo hacéis así lo hacéis un 8 y las dejáis divididas ahora el toras ya tenemos hecho divisiones vamos a coger pavo real un trocito de pavo real una fibra de pavo real lo que es una fibra colocamos la fibra para hacer el toras toras de la ninfa ahí ahora enrollamos la fibra alrededor del hilo de montaje para que ahora al dar vueltas no se nos rompa nos quede mejor sujeta para hacer el toras una vez que ya que tenemos hecho eso enrollamos enrollamos y fijamos ahí lo tenemos fijo ahora cortamos lo que nos sobra y ahora ya abatimos el saco al ar de esta forma ya nos quedan ya nos quedan las patitas y todo terminado ahora ya cortamos lo que nos sobra empezamos 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 anudamos y ya tenemos nuestra anifa hecha ahí la tenemos cortamos lo que nos sobra colocamos un poco las patitas o lo que sea ya veis como queda ya terminada nuestra nuestra linfa de faisán y pavo real terminada espero que os guste chicos si os ha gustado le deis el pulgar para arriba la compartís y si no estáis suscritos al canal os suscribís que nos queda mucho todavía por ver cualquier comentario me lo hacéis llegar que yo os contestaré lo mejor que pueda un abrazo chicos para todos